Miren, les cuento algo. Hace un rato me llegó un correo, lo abrí, lo leí, y se trataba de la persona a la que estábamos señalando en este video, que por cierto ya retiré del canal. Es un video que subí en octubre de 2022, de una información que publicó el diario Noroeste, de allá de Sinaloa, de la información, valga la rebusnancia, que le hackearon a la Sedena. De los correos que le hackearon a la Sedena, el diario Noroeste hizo una nota sobre el exalcalde de San Ignacio, Sinaloa, donde la Sedena lo ligaba al cártel de Sinaloa. Entonces, pues el título del video tenía ahí al principio su nombre, ya se lo borré. Exalcalde de San Ignacio, Sinaloa, es jefazo en el cártel de Sinaloa. Este tipo pertenece al cártel del Partido Verde Ecologista de México. Entonces, pues el video tenía hasta el momento en el que lo quité 16.600 visualizaciones, algo así. 16.000 personas lo habían visto. Decía por aquí en las letritas que le coloqué, el exalcalde de San Ignacio, Sinaloa, es cabeza del cártel de Sinaloa, según los documentos que le hackearon a la Sedena. Bueno, pues la persona me contacta, me escribe el correo, que es el que ustedes están viendo en este momento. Aquí ya le borré su nombre para que no haya problema. Y me dice lo siguiente, investigó mis dos correos, fíjense, los personajes y ellos y nosotros. Me dice, estimado, esto me lo mandó a las 17.51, ahorita son las 19.05. Estimado, me dice, espero que este mensaje lo encuentre bien. Mi nombre es, y puso ahí su nombre completo, nacional y residente mexicano. En esta oportunidad me contacto con usted por el siguiente contenido publicado en su canal de YouTube Personajes México. Comprendo que su canal sea un espacio informativo que tiene como finalidad analizar las distintas problemáticas y sucesos que ocurren a nivel mundial. Sin embargo, quisiera expresarle mi preocupación por la exposición de mis datos personales, nombre y apellido, y cómo esto ha afectado mi imagen y reputación. Los narcos tienen reputación. En igual sentido, le comento que no cuento con antecedentes penales y nunca he sido llamado a declarar ni por una falta simple. Esto no garantiza que no sea narco. O sea, estamos de acuerdo. Es México. Ahí andan bien felices algunos. Es más, me estoy acordando que el Chapo Isidro no tenía ni siquiera una orden de detención en México hace unos años. O sea, qué cosa, ¿no? La información publicada afecta gravemente mi honor e intimidad, ya que distorsiona la percepción que terceros tienen de mi persona, generando un efecto discriminatorio y provocando conflictos personales, laborales y en especial familiares. De eso es lo que se tuvo que haber preocupado antes de meterse con la delincuencia organizada. No ahora por un videíto. Esto es lo que tendría que haber cuidado. Ahora resulta que se le hace que esto le afecta especialmente en lo familiar. Pues claro, ¿qué esperaba? No el video, ¿eh? Sino que se haya metido con los narcos. Eso sí afecta. Pero bueno, es por ello que en esta oportunidad quisiera solicitarle amablemente la eliminación del video o, en su defecto, la pseudonimización de datos personales. Esto es reemplazar mi nombre y apellido por X o mis iniciales IEBM. Esas son sus iniciales. La gente de San Ignacio en Sinaloa sabe quién es. Bueno, pues él fue el que pidió que elimináramos el contenido. Agradezco su apoyo y voy a estar pendiente de cualquier pregunta que pueda tener. Quedo a la espera de su respuesta. Atentamente y me pone otra vez ahí su nombre completo, ¿no? Bueno, yo le contesté. Voy a retirar el video solo para no ver perjudicado mi canal. No porque te crea un gramo que seas una persona decente. Los datos no los inventé yo. Apareces en los archivos de la Sedena. Son ellos los que señalan que eres narco. De quien deberías cuidarte es de ellos, no de un simple video. Total, ya lo vieron más de 16 mil personas. Lo que haré es bajarlo y subirlo a otras redes, porque esta es información que la gente debe tener para que sepan que eres narco. Eso, que eres eso, un narco. Además, haré un video con tu correo y lo subiré al canal para que la gente sepa por qué lo retiré. Y descuida, usaré tus iniciales para que no tengas oportunidad de perjudicar mi canal. Ah, por último, no respondas ya, te vas bloqueado. Ahora resulta que les preocupa mucho un video, pero no lo que hacían. O sea, se meten entre las patas de los caballos y quieren no salir pateados. Son verdaderamente infames. Repito, fue alcalde de San Ignacio Sinaloa, gente. Por el Partido Verde. ¿Ustedes saben quién es? Bueno, pues esta persona fue señalada por la Sedena por tener nexos con el cártel de Sinaloa. Para que si por allá aparece otra vez en el área de la política o a lo mejor ahorita, de hecho voy a investigar, a lo mejor es porque anda buscando alguna candidatura ahora que están las listas. Voy a buscar. A lo mejor ya anda queriendo ser candidato a otra cosa. Y si anda queriendo ser candidato a otra cosa, le voy a hacer video. Claro que sí, para que la gente sepa que este tipo está ligado a la delincuencia organizada. Pero bueno, saludos compas.